Ha solicitado un punto de orden el asambleísta Luis Morales. Sí, señor presidente. Yo creo que la idea de la compañera que me antecedió en la palabra es muy interesante, pero la ley prohíbe prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio entre instituciones públicas. Lo que sería así es de hacer un análisis jurídico de acuerdo al Código Civil, para que todo lo que tiene una edificación educativa, automáticamente pase a formar parte del inventario como propiedad del Ministerio de Educación. Y yo voy a llamar la atención al municipio, porque ¿cómo es que se declare bien mostrenco a un bien en donde existe una escuela? Es una, perdonen el término, es una idiotez, que no podían haberlo hecho jamás. Gracias, señor presidente.